Somos el sitio web número uno de Río Ambo. Estamos en los primeros puestos en Google, lo cual hace que tengamos muchas visitas mensuales y nuestras marcas puedan ser visibles por gran número de gente, en un promedio de 100.000 vistas cada mes. Nuestra página web cuenta con un espacio de anuncios para tres grandes marcas, las cuales serán beneficiadas de todo nuestro tráfico web, además de ser promocionadas en Facebook a nuestra red de más de 74.000 personas. Contribuyendo así a que sigamos difundiendo lo mejor de Río Ambo y Chimborazo al mundo mientras aumentan sus ventas. Pauta ya con nosotros y sé la tercera gran marca que apoya a Río Ambo y Chimborazo.